¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES4EVEREDITIONS, les saluda CESJUNIOR Y bueno bros, el día de hoy estamos acá en un video del PESPLAY ONLINE 2020 Este PES en el que podemos jugar por internet desde la Playstation 2 contra personales de todo el mundo Y el día de hoy entonces tendremos nuestro debut en esta versión, en la versión que salió hace una semana Hoy tendremos un enfrentamiento contra el rival Alerami 20, este sería nuestro primer partido Y por qué no ver nuestro primer gol en este video Así nosotros con el Borussia Dortmund, acá empezaríamos a hacer la formación Ahí con ya los fichajes hechos, vean por ahí tendríamos a Haaland Y nos enfrentaríamos al poderoso Bayern Múnich por Alerami 20 Él se llevaría a ese equipo Así entonces comenzaba el partido, el primer partido Jugando en esta nueva temporada, nuestra nueva versión de PES ONLINE Les comento que jugué con varios de ustedes Partidos ganados, partidos perdidos, amistosos Como siempre, después de temporada Mientras comienza la liga mensual que es a la que vamos apuntándole Para poder ganar campeonatos Y bueno comenzaba así el partido, peligrosamente Tiago de Alerami Nos empezaba ahí con el ataque Saldríamos nosotros por acá Ya luego con Rummels, con Akanji Tendríamos por acá a Rafa Guerreiro Que me parece espectacular ese lateral izquierdo Tendríamos al hermano de Ben Hazard Por acá a Akanji que se complicaba y perdía con Lewandowski Y bueno acá como empezaba él De bien temporizando el partido Tratando de crear jugadas Muy inteligentemente Y acá Nosotros también tratando de defendernos En el primer tiempo Lagueado para nosotros Primer balón que tocaba Haaland Que la devolvía para atrás La abríamos con Thorgan Hazard Rápidamente por acá una banda Que iba a ser Thorgan Que intentaba amagar Y sentíamos ahí La corpulencia de los del Bayern Munich Intentando por acá pasar balón para Haaland Y no podíamos Y vimos por acá al minuto 15 Donde Alerami Estaba jugando la verdad muy bien Tiene buen pase Acá este usuario Primera vez también que jugaba contra él Y bueno acá Abría balón Abría balón Y intentaba por acá con Filipe Coutinho Chutar Muy cerca Muy cerca Se tiró con Coutinho Y sus tatuajes Muy cerca Pasaba ahí Una primera aproximación Con Filipe Coutinho Seguimos por acá al minuto 25 Todavía como protagonista Alerami saliendo por acá Entre dos de nosotros Acá Se complicaba un poco Recuperábamos con Haaland Haaland para Thorgan Hazard Se la devolvíamos a Erling Haaland Y que iba a hacer Haaland Se logró meter Haaland Chutaba y ahí estaba Manuel Neuer Defendiendo el arco del Bayern Se salvaban Del goleador del goleador Erling Haaland Ahí en su primer tiro Aldeamos por acá con Sancho Que perdía balón ahí Contra un buen Tolizo Manejado ahí por Alerami Pase para Alaba Alaba Abriendo por acá Para la mitad La recuperaban con Thiago Vean nosotros ahí también Presionando Tratando De Descifrar lo que él pensaba hacer De Adivinarle algún pase Venían por acá con Coutinho Que Lo estaba poniendo Armar sus jugadas Pase al medio Para Thiago Que chutaba Y a mano cambiada La sacaba nuestro portero La estábamos pasando muy bien Muy mal En este primer partido De Regreso Al peso online Bueno bros Acá al minuto 42 Tendríamos Una nueva oportunidad Nosotros Thorgan Hazard Por una banda Iría a filtrar balón Para Marcos Reus Reus que chutaba Y de nuevo Nos respondía Neuer Le quedaba Haaland Que con la derecha No podía creer Como había pegado ahí Un poco mal Haaland Se salvaba Alerami Ahí de ese primer Tiro De Erling Haaland Y así entonces Se cumplirían Los primeros 45 minutos Él tendría el último Ataque acá Que chutaba con Goretzka Y nuestro portero Roman Burki Muy bien parado Pasaríamos así Este primer tiempo Sin Con buenas llegadas Pero sin goles Así entonces Por ahí Enfocando buenas caras Que recuerden Trae este patch Un patch Completamente gratis En el que pueden jugar Online Ya con los pasos Que les comenté En alguno De los videos Que he hecho en el canal Y bueno Así nos enfrentamos Entonces Buenas llegadas Sobre todo De Alerami En ese primer tiempo Nosotros en el segundo tiempo Y íbamos a tener También oportunidades Ya nosotros Un poco más Acá Más claros Con la pelota Vean acá Recuperaría Mario Gotze Gotze para Sancho Sancho Que amagaba Primero al suelo Segundo amague Y ahí si no Nos Copiaba ahí El segundo amague Recuperaría muy bien Ahí al Alerami Al Alerami Que iba a Pasar por acá Para Tiago Que iba a ser Al Alerami Tocando para Perisic Para Pipe Coutinho Abriendo para Lewandowski Solo Y En vez de perfilarse Quiso meterse Más adentro Y le pitaron Fuera de lugar Seguíamos así Entonces en la salida Algo que me di cuenta Fue que el Borussia No tiene Buena contención En ese medio Acá parecía Pero vean Que balón El que filtrábamos Para quien más Si no Erling Haaland Marcara Nuestro Primer gol Este fue el primer gol En esta versión 2020 Gol de Haaland Ahí Tras filtrar el balón Nos estaba costando mucho Nos estaban ganando mucho En el medio Y Haaland Tras filtrar Esa buena bola Con Sancho Nos pondría El primer gol Del partido Abriríamos así La noche Con este primer gol En el Pesplay online Seguirían presionando Acá Forzarían un saque lateral Los del Bayern Munich Acá sacaban Pase para Coutinho Coutinho Intentaba centrar Nos quedaría acá Muy buena oportunidad Para una contra Vean Reus Entendiéndose con Haaland Haaland que seguía Seguía por acá Haaland Amagado con A Neuer Y no 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 Nos hacían falta Y expulsión A Neuer Ahí lastimosamente Para Alerami Medio Y bueno Seguiríamos así En el minuto 57 Se le venía un poco encima Y la agua a Alerami Y la agua a Alerami Vean acá Recuperaríamos en el medio Con el Rechan Chan para Sancho Sancho intentaba devolver Balón pero la tocaba El que no era Pase por acá para León Goretzka Que aquí va a ser Goretzka Pase para Coutinho Coutinho Filtrando para Lewandowski Lewandowski Mucho amarre de balón Pase Y no podían Concretar ahí No podían Cerrar su buena llegada Acá Tendríamos un pase al vacío Conde lo ganaba Haaland Haaland De globito Y no Bros Le daban la pica Barrazo a Haaland Vean que buena definición La que Tratamos de hacer Y impedido Ahí por el poste Centrábamos con Reus Haaland de nuevo Y al palo Al palo Haaland Nos queda con Gotze Gotze Filtra balón Para Chan Chan Aurillas Centrábamos Reus Y buena Combinatoria Otro tiro Que pasaría Muy cerca Y No podríamos Hacer el tercero Vamos hacia Al minuto 77 Con David Alaba Que tocaba para Pipe Coutinho Coutinho Se devolvía Abría para Alaba Nuevamente Parece que Cambió de posiciones En el segundo Tiempo Nuestro rival Pase para Perisic Perisic Trataba de abrir Pero vean La complicada Que si hacía Tendríamos Con Sancho Sancho Para Haaland Que iba a ser Haaland Se venía Haaland Haaland Definición De Haaland Adentro Tendríamos Un doble Con Borussia Dortmund Contra Bayern Munich Gol De Haaland Y ahí Tendríamos Entonces Nuestro debut En esta versión 2020 Con dos Goles De Haaland Intentaríamos Hacer El Hat Trit O intentaríamos Seguir Más de largo Con esta cuenta Que ya se hacía Muy abultada Ya que Nuestro rival Había tenido Muy buenas llegadas En el primer tiempo Acá Sancho Intentando hacer Ahí una definición De lujo Pero no podía Y así Iban a pasar Entonces Los siguientes minutos Del partido Dan acá Ya nuestro rival Con Ulrey Se había hecho Ya el cambio Con la expulsión De Neuer Por acá Bueno A la va Ahí Otra cosa Que me gustó Del patch Es que trae Muy buenos Call Names Trae como vieron En la review Caras Para la mayoría De jugadores También Como Alcanzaron a ver Y recuerden Que los que entren Al grupo Pueden jugar Torneos Online Contra otras personas Pueden Participar De la liga Master Online Que es la liga Mensual Que está a punto De comenzar También Recomendarles Mucho Ahí Que se unan Y bueno Este fue el video De mi debut En el Pestplay 2020 Si quieren Más videos Así Online Dejen En los comentarios Dejen También Un like A este video Para que tenga Buen apoyo Estas secciones Que las vamos Trayendo De vez en cuando Así que Les mando Un salud Para todos Y nos veremos En un próximo Video Cracks Les mandos Les mandos